Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Un Dulce Hogar, mi nombre es Verónica y en este video vamos a preparar calabaza para hacer el relleno para las mini empanadas que tanto me han estado pidiendo. También vamos a preparar el tan famoso taninole de calabaza que me recuerda mucho a mi infancia. Para ambos utilizo el mismo procedimiento y si quieres saber cómo los preparo, quédate conmigo y sin más que decir, ¡comencemos! Para iniciar aquí tengo una calabaza mediana, puedes usar cualquier tipo de calabaza que sea dulce. La voy a partir a la mitad y como está muy dura lo haré en el fregadero para evitar un accidente. Para quienes me han estado pidiendo rellenos para las mini empanadas, este es uno de los favoritos y es muy importante que sepas que este relleno no se sale de la empanada, así que no es necesario agregarle ingredientes extra para evitar que se salga. Ya que tengo la calabaza por la mitad, ahora le retiro las semillas. A muchas personas les gusta cocerla con semillas, pero a mí me gusta retirárselas y ponerlas a secar para usarlas para alguna otra receta. Aquí tengo ya todas las semillas, estas las lavo y las reservo, de preferencia las pongo al sol para que se sequen. Ahora voy a cortar la calabaza en pedazos más pequeños para que se cueza más rápido. Y en lo que lo vamos haciendo, aprovecho este momento para invitarte a que te suscribas a mi canal si aún no lo haces. Vas a revisar mi contenido que estoy segura que mis recetas te encantarán. También dime en los comentarios desde dónde me escribes. Regresando a la receta, aquí tengo ya la calabaza partida y ahora pasemos a la estufa. En una olla voy a poner una rajita de canela al fondo y la parto para que suelte todo su sabor. Enseguida acomodo pedazos de calabaza al fondo de la olla. Estos los pongo con la cáscara hacia abajo y la pulpa hacia arriba. Ahora voy a ponerle 5 conos de piloncillo de 110 gramos cada uno aproximadamente. Los pongo al centro para que queden en contacto con la pulpa de la calabaza y tomen todo su sabor. Ahora pongo la siguiente capa de calabazas pero con la pulpa hacia abajo para que estén en contacto con el piloncillo también. Y ya está. Agrega 2 tazas de agua y deja cociendo a fuego bajo por aproximadamente 35 minutos. Hasta aquí han pasado 20 minutos y quiero mostrarte cómo la calabaza ha soltado bastante jugo. Por eso no es necesario poner tanta agua desde el inicio. Reacomodo las calabazas de arriba para que tomen todo el sabor del caramelo y las dejo unos 15 minutos más. Y listo. Hasta aquí ya pasaron 35 minutos y la calabaza está lista. Para hacer el relleno de las empanadas solo aplasto la pulpa de la calabaza usando un poco de caramelo y esta es la consistencia que debe de tener. Este relleno no se sale de las empanadas, solo te recomiendo dejarlo muy espeso. Para el taninole hago lo mismo, aplasto la calabaza y aquí sí agrego bastante caramelo y leche al gusto. Y ahora sí, a disfrutar. La verdad queda riquísimo para lo que sea que lo utilices. Dime en los comentarios qué te ha parecido y por favor no te olvides darle like y compartir este video con tus amigos y conocidos. Te doy las gracias por llegar hasta aquí conmigo. Mi nombre es Verónica García y nos vemos en la próxima receta. Receta.